¿Qué le puedes decir? Esto se llama El viejón, se oye Jorge Castro, los plavos del coqui ¡Ámonos rique viejo! ¡Ya la vamos a ver! La gente no sabe nada Y como más calaiguana Solo se oye comentar Que es un hombre poderoso Los ojos dicen que es mañoso Lo tienen que comprobar Si se les sobra la lana Los amigos, las muchachas Eso no más pa' empezar También le gusta lo loco Se polvito sabroso Tus canas para bajar Poco lo mira la gente Dicen no es nada corriente Dicen que es un gran señor Astuto y inteligente Así se mira aparente Todos se llaman viejón ¡Jálele a la coche viejón! Y son los plavos del coqui Allá por la madrugada Escucha sonar la banda Yo un cuerno se oye accionar Para eso se pinta solo No sé su gusto y ni modo Lo tenemos que cuidar Le gustan las puertas claras Hace valer su palabra Y amigo espectacular Pero también hay nivel Pa' que no confundan plebes No se vayan a enredar Poco lo mira la gente Dicen no es nada corriente Dicen que es un gran señor Astuto y inteligente Así se mira aparente Todos le llaman viejón ¡Eso plebes!